En esta cámara de seguridad quedó registrado el hurto a esta tienda ubicada en el barrio Sicarar de Valledupar. Como se puede apreciar, el delincuente intimidó a la empleada del establecimiento y se llevó todo el dinero de la caja registradora. Las autoridades le siguen la pista a este sujeto que al parecer es el mismo que aparece en este otro video cuando hurta una motocicleta en el barrio Las Manolitas. Los actos delincuenciales no cesan en Valledupar. La cámara de seguridad de un establecimiento comercial situado en el barrio Sicarar de Valledupar captó el momento exacto en el que un delincuente logró robarse el producido del día. El ladrón que se hizo inicialmente pasar como comprador intimidó a la propietaria del lugar aprovechando que estaba sola. En las imágenes se puede observar que el sujeto hace creer que tiene un arma de fuego empretinado pero jamás muestra el elemento. Sin embargo, la víctima, quien es intimidada, le da el dinero de la caja registradora. El delincuente, tras lograr su objetivo, huye dejando su rostro visible ante la cámara. Moradores de dicha zona exigen más presencia policial para evitar que estos casos se sigan presentando. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.